No, vende para acá, vende para acá La porra, la porra, que vengan los dos, eso Ok, 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 aquí está La mamá, como de que no va a dar toda la porra Le va a dar la porra al duro El hijo, bro, hijo, va Chiquitibum, a la bimbomba Chiquitibum, a la bimbomba Al amigo, alabao, a la bimbomba Digan, Nelly, a la rara ¡Bravo! ¡Los aplausos que se escuche, mi gente bonita! ¡Pocos de los sinceros, bro! Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo porque no escuché nada Ay, mi gente hermosa, no lo escuché, no lo escuché, bro, compadre Ahí, invítale a todas las personas Que nos ayuden a, va a llamar Y está la porra por ahí Porque el que no, el que no nos ayuda Pues no consigue el servicio de ese, bro, compadre Estamos, bro, compadre, a ver ¡Vale de nuevo! Chiquitibum, a la bimbomba Chiquitibum, a la bimbomba Alabío, alabao, a la bimbomba Digan, Nelly, la rara ¡Bravo! ¡Bravo! Esos aplausos, ahora sí Esos aplausos, mi gente bonita ¡Muchas gracias! ¡Eso es eso! ¡Qué hermoso, palito! ¡Qué hermoso! 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 ¡Bien, reviviendo, bonita! ¡Qué hermoso! Y todo el otro, también los saludos Ahí a los abuelos de las bicicletas Ahí a la abuelita Tomás Sandoval Quiroz Y a la abuelita Emeteria García Bautista Y a la abuelita Delfina Hernández Y esos aplazos Ok Ok, ahí le invitamos a todos los niños Que se vayan formando por ahí Porque ya van a venir los pasteles por ahí con cual Ahí le invitamos a todos los niñitos Que se vayan formando porque ya Vamos a partir de pastel que uno de todos Que no le quiero pastel Quisiera ponerme de niño por ahí Pero no se puede Le invitamos a todos los niñitos De 8 a 10 años por ahí Si se puede o de 11 Pero le quisieran a él los niñitos ¡Vámonos ya! ¡No están ya! ¡De nada! ¡Ahí también vamos a inventar el faltejado en la primera fila por ahí con Vare! Ok, ahí quedó su lindo tema para toda mi gente hermosa de Miericera. Salve, pues vamos a conversarle otro lindo tema para que se pongan a gozar y a disfrutar. Y esto dice más o menos... ¡Suéltale, primo! ¡Que son de que se vayan formando los niños de menor a mayor como de que no! Y invitamos a todos los niños que se van acercando. Ya que en un instante ya están montando el pastel por ahí ya. Hasta a mí se me atoja el pastelote por ahí. ¡So, so, so!